Estamos con la licenciada Nadia Rocabado Reyes, ella es licenciada en psicopedagogía y hoy nos va a hablar acerca de un tema que en este momento de la etapa escolar es clave, el rendimiento académico, especialmente el bajo rendimiento académico de algunos niños en el colegio o las escuelas. Licenciada, ¿qué es el bajo rendimiento académico y qué tiene que ver esto con la capacidad individual, intelectual que tienen los niños? Bueno, el bajo rendimiento académico se entiende como el bajo aprovechamiento en lo que vienen a hacer los estudios, o sea, el niño no está pudiendo adquirir lo que es la competencia, el objetivo para poder adquirir un aprendizaje, un conocimiento del mismo. Ahora, teniendo en cuenta que eso se va dando en lo que es el saber, el hacer y el saber aplicarlo. Ahora, ¿esto tiene que ver con la capacidad intelectual? Pues no necesariamente. Podemos tener estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico, pero sin embargo tienen una alta capacidad intelectual y un buen nivel para proyectarse a lo que viene a ser un nivel de educación superior. ¿Cuáles son las principales causas o motivos de un bajo rendimiento académico? Son varias, ¿no? Primeramente podemos decir que las causas para un bajo rendimiento académico se da ante los malos hábitos de estudios y malas elecciones de métodos de estudio. También podemos ver como una segunda causa lo que vienen a ser las dificultades o problemas de aprendizaje. Luego están lo que son los problemas de índole emocional o familiar. Digamos, aquellos alumnos que están con sus padres que se están divorciados, ¿no? Aquellos estudiantes que están haciendo la transición de lo que es una niñez a una adolescencia o están en una pubertad. Posteriormente tenemos aquellos estudiantes que tienen problemas de índole cognitivo o neurológico. Esas serían las más comunes. Licenciada, ¿cómo prevenir? ¿Qué tips, recomendaciones se les puede dar a los padres considerando que si sus hijos están experimentando un bajo rendimiento en este momento, es oportuno hacerlo antes de que el trimestre siga avanzando? Sí, efectivamente. Cuando nosotros tenemos la sospecha o nos alertan los profesores del bajo rendimiento académico que tienen nuestros hijos, nosotros tenemos que trabajar de la mano del mismo profesor. Para eso es necesario identificar lo que son las necesidades educativas que presenta este estudiante. Posteriormente también es bueno hacerle una valoración, ya sea de índole psicopedagógica, psicológica o integral, ¿no? Según lo que vaya a ser el caso. También es importante que el padre de familia visite periódicamente y se entreviste con los maestros, tome apunte de las recomendaciones que se están dando y con toda la información que él tenga pueda generar un plan de trabajo desde la casa apoyado, si es necesario, con profesionales, ya sean los profesores o los terapeutas en su casa. ¿Cuándo finalmente los padres deberían pedir ayuda? A pesar de estas recomendaciones que usted está haciendo, no hay una mejora. ¿Cuál sería un siguiente paso en un caso tal vez extremo o más agravado como este? Bueno, en estos casos cuando hemos puesto, digamos, una profesora de apoyo y la cuestión persiste y no hay grandes cambios, usted tiene que hacer lo que es una valoración integral. Una valoración integral es decir, psicopedagogía, psicología, fonodiología, psicología cognitiva, sistémica y es decir, las terapias que se vean necesarias, ¿no? Para poder entrar ya a lo que es una intervención o lo que también se llama tratamiento, ¿no? Una vez identificado o diagnosticado la causa del bajo rendimiento que muchas veces recae en lo que es el fracaso escolar. ¿Quiénes deberían estar involucrados de manera directa o indirecta, además de los padres, por supuesto, y de los educadores de cada establecimiento educativo? Bueno, generalmente están los directores como agentes educativos, también como hemos mencionado, los profesores, los padres de familia y en su caso, si es necesario, los mismos terapeutas, psicólogos, 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 profesores de apoyo también, ¿no? Y también si es necesario, algunas personas que vivan con el entorno familiar, como ser este los abuelos o cuidadores, ¿no? Que puedan aportar o ayudar a la mejora del estudiante. ¿Qué pasa si el establecimiento educativo es fiscal? Y no tienen de repente una psicóloga o no hay un seguimiento para que el estudiante pueda recuperar el terreno perdido. Supongo que es algo que sucede en nuestra realidad. Sí, sucede. ¿Qué sucede con esos niños? Bueno, actualmente lo que viene a hacer el Ministerio de Educación ha empezado una serie de capacitaciones para que los docentes puedan identificar lo que son las necesidades educativas que tienen los niños y poder realizar lo que son las adaptaciones curriculares, pero muchas de ellas exigen primordialmente lo que es un informe, ya sea psicopedagógico o integral, o sea que exige también que la familia pueda hacer un gasto, un cierto gasto, una inversión, digamos, una inversión económica para poder ayudar, ¿no? A su niño, ¿no? A partir ya de las adaptaciones curriculares que se dan en las unidades educativas, se le da la posibilidad al estudiante de poder progresar a su ritmo, a su estilo, o sea, se flexibiliza lo que es el currículum, o sea, la demanda que hay en contenido, ¿no? En clase. Esa es la posibilidad que da el Estado boliviano. Obviamente no se hace a pedido de cualquiera, sino que se tiene que demostrar que el niño tiene una condición o una demanda de una necesidad educativa. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Nadia Rocavado. A ver.